La suerte de este primer ejemplo que yo lo formo un hombre de Tujo Así que ya estuvo Rufa Yo lo que te truque, chencha Acuérdese que aquí cayendo el mundo y cortando el llanto Así que como lo que pueda suceder Como lo que pueda suceder, no lo saca bien y nada falle, señoras y señores Así que ahí está Otro año de la noche de Juan Chico que viene desde el corazón del mundo Y él, ganóseo, que el invierno que tiene este campo bailando su pretano Su pretano, de todo ajustado, ¿quién es? ¡Infruta! ¡Esta es la calidad! Ahí se va a ver este bonito cliente agarrado y ahí se va El cliente de Calista, quien con la bonita futura, señores y señores No los oigan con esos aplausos ¡Vengan! 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 ¡Vengan!